¡Ey, hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Esa es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Aquí está tu ando! ¡Hasta encontrarnos! ¡Suscríbete al país! ¡Suscríbete al país! ¡Suscríbete al país! ¡Muy no登録amos nosotros! ¡Estamos presentes! ¡Sí, sí, estamos acá! ¿Y dónde estuviste, Guerrera? ¡Estuve conmigo, estuve esperando por ti! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!